El traslado de animales a sus hábitats, el compromiso con alcaldes para proteger los páramos y la reducción de accidentes con aves en la base aérea son algunos de los proyectos conjuntos entre la CBC y la Fuerza Aérea Colombiana que el nuevo comandante del Comando Aéreo de Combate se comprometió a continuar en pro del medio ambiente. Las operaciones regresaron a libertad que han llevado centenares de víctimas del tráfico de fauna de regreso a su hábitat natural, llevar a ocho alcaldes a 3.800 metros de altura para que firmen un pacto de conservación de páramos, hacer reconocimiento de las zonas afectadas por el invierno, reducir las colisiones de aves con aeronaves en la base aérea Marco Fidel Suárez y caracterizar el agua de las lagunas de las montañas son algunas de las acciones conjuntas de la CBC y la Fuerza Aérea que hacen parte del convenio ambiente con altura. Ante el cambio de mando en el Comando Aéreo de Combate Número 7 la CBC quiso expresar su agradecimiento al saliente comandante coronel Andrés Guzmán Después de haber estado este año y un par de meses como comandante del Comando Aéreo de Combate Número 7 pues recuerdo cómo recibí de parte del señor coronel Ordóñez en ese momento el comandante saliente esta importante consigna y labor y la cual me fue muy fácil apropiar y tomarla como personal y como reto importante para la institución cómo se pudo materializar en primer término este convenio interinstitucional de ambiente con altura entre la Fuerza Aérea Colombiana y con la CBC que demuestran cómo cuando hay voluntad de las partes Asimismo se le dio la bienvenida al nuevo comandante y se le presentaron las acciones conjuntas entre ambas instituciones en pro del medio ambiente La importancia del medio ambiente para la Fuerza Aérea Colombiana es de lo principal que puede tener en su misión porque aquí no es la continuidad de una persona o un cambio de cargo es la continuidad de toda una institución es importante continuar con los programas sobre todo el de medio ambiente con altura Yo soy piloto y me da mucha tristeza cuando vuelo sobre el país ver en las zonas alejadas, selváticas, de selva natural la depredación que está haciendo el ser humano en nuestra Colombia La idea es continuar con todos los programas continuar con todo el apoyo que pueda brindar la Fuerza Aérea Colombiana y sacar adelante proyectos La CBC agradece la disposición que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana y espera seguir fortaleciendo dichas relaciones encaminadas a proteger los recursos naturales de todos los vallecaucanos